Ven, visión Dios de milagros y amor, sanas y da salvación No hay nadie como tú, no hay como tú Villas en la oscuridad, del polvo nos levantarás No hay nadie como tú, no hay como tú Mi Dios es grande, mi Dios es fuerte Dios es más alto que cualquier otro Dios sanador, grande en poder mi Dios Jesús Música Agua en vino cambió, los ojos del ciego abrió No hay nadie como tú, no hay como tú Villas en la oscuridad, del polvo nos levantarás No hay nadie como tú, no hay como tú Mi Dios es grande, mi Dios es fuerte Dios es más alto que cualquier otro Dios sanador, grande en poder mi Dios Jesús Música 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 Música